El Rollerball es el juego que se practica en el futuro. Cada equipo lo conforman 15 jugadores, unos con patines, otros en motocicletas de 175 caballos. El objetivo es introducir una bola metálica de 9 kilos en un pequeño agujero. Si la pelota cae o sale del campo se considera perdida y se lanza una nueva. Tienen dos tiempos de 60 minutos para marcar todos los goles que puedan y vale prácticamente todo. Empujones, agarrones, placajes, puñetazos e incluso atropellos. Las reglas se limitan al tiempo de juego y al número de cambios que se permiten. Los equipos tienen nombres de ciudades, pero representan a las siete grandes corporaciones que controlan la sociedad. El deporte es internacionalmente conocido y se juega en una liga mundial por todo el globo. De ese entorno hostil y peligroso surge un jugador que destaca sobre el resto. Su nombre es Jonathan E, que año tras año se ha forjado un prestigio hasta ser el mejor participante del campeonato. Lleva más de 10 temporadas en activo, algo que hace de él una leyenda viva, ya que la mitad de la plantilla ni siquiera es capaz de concluir una temporada. El público lo adora, pero no ocurre igual con sus jefes que ya están cansados de él y quieren que se jubile. Eso despierta una serie de dudas en el jugador que aún se siente en su mejor momento y no le apetece retirarse. Jonathan, a no entender los motivos que le expresan sus dueños, empieza a darle vueltas a la cabeza y a realizarse preguntas incómodas sobre la sociedad en la que vive. Tras esta premisa de película de acción aparentemente sencilla sobre un deporte futurista, nos encontramos con una distopía que presenta un mundo 100% ANCAP. Como acabáis de escucharlo es algo que yo me saque de la manga. Realmente la peli está ambientada en una sociedad donde un número muy reducido de empresas ha tomado el control de la vida política. La gente vive satisfecha, no existe la pobreza, ni el hambre, ni las enfermedades y solo se pide a la población que se mantenga al margen de la vida política. Porque ya existe una élite que toma las mejores decisiones por el resto. Esto que parece aparentemente idílico es algo muy perverso. Al relegar su capacidad política la gente está sometida a una especie de vasallaje, de infantilización. Otros deciden por ellos qué es lo mejor para todos. Pero ya se sabe, quien reparte se queda la mejor parte. Otra cosa que llama mucho la atención en este relato es que la historia como disciplina social ha desaparecido y el flujo de información está en manos de las corpos. Y seguro que pensáis, bueno pues tampoco es tan novedoso, lo he visto en Fahrenheit y en otras mil. El punto es que estas empresas se valen de algoritmos que hacen resúmenes y que ponen a disposición de la gente. Bajo la idea de que es una máquina quien hace la tarea, dan una falsa sensación de objetividad y de paso facilitan el estudio al interesado, que se ahorra unas horas de lectura. Además de todo esto profundiza en la idea del pan y el circo, del fanatismo o de las audiencias enganchadas al morbo. Como veis han pasado casi 50 años de esta peli y mucho de lo que profetizaba se ha cumplido, por eso creo que es buena idea desempolvarla y recordarla un rato. La historia está sacada de un cuento corto de 6 páginas que se publicó en la revista Skir en 1973 y que se tituló Rollerball Murder. Si os interesa leer el relato en español buscadlo por Rollerball Asesino. Pese a ser bastante fiel hay una serie de particularidades, como que en el juego original hay otro jugador que es el corredor. Pero ya entraremos ahí más adelante. Como curiosidad os puedo decir que se rodó en Múnich. Se sabe porque los rascacielos futuristas que aparecen son los de la sede de BMW. Y lo de aquí es su museo que está a 12 metros. Tampoco es que se volvieron locos con las localizaciones. Uno de los grandes desafíos de la película era construir el estadio de Rollerball. Ahí debían entrar miles de espectadores en un circuito que permitiese a las motos moverse con libertad y a las cámaras grabar todo. Afortunadamente para el equipo, en Europa, donde rodar es más barato, encontraron el lugar ideal. La cancha de básquet de Múnich, que ahora se conoce como Audidome, que es un espacio que se abrió en 1972 para albergar los partidos de baloncesto de los Juegos Olímpicos de verano de ese año. Desde entonces hasta el año 2011 solo se usó en dos ocasiones más. Una como sede de Eurovisión y otra para rodar Rollerball. Es curioso como estos sitios caen en desuso al terminar las exposiciones. Tal vez porque realmente no hay un plan urbanístico que busque la integración de las edificaciones en la ciudad, demostrando que esos eventos son un chiringuito. Muchas veces se acaban convirtiendo en zonas marginales, muy propensas al delito y en un problema para los ayuntamientos. Respecto a lo de encontrarse estadios, pabellones o eventos llamados como una empresa, es muy significativo de los tiempos en los que vivimos. Cuando cambiamos el nombre de un personaje trascendente por el de una corpo, simplemente se manifiesta la capacidad de las empresas para influir sobre la cultura y el pensamiento. A mí me sorprende que la liga de fútbol se llame Liga Santander. Ahora es el torneo de un banco. El motivo por el que se hizo esta peli es muy curioso. Joe Winson, el director, era muy aficionado al hockey y por aquella época no paraban de ganar partidos los Philadelphia Flyers, cosechando dos títulos consecutivos en 1973 y 74, que es justo un año antes de realizarse la peli. Este equipo era conocido como los Brath Street Bullies, que se podría traducir como los matones de la calle ancha por su juego agresivo y bastante sucio. Y como podéis imaginar, pese a no ser precisamente técnicos, el público se deleitaba con ellos. Y tanto que organizaron un juego con la URSS para ver cómo pegaban a los soviéticos en un entorno controlado. Esas cositas de la Guerra Fría. Y bueno, estáis viendo las imágenes. El punto es que Joe Winson estaba bastante preocupado por el rumbo que estaba tomando el deporte, cada vez menos técnico y más brutal, y Rollerball le servía para compartir con el mundo esas inquietudes. Este deporte está diseñado para dar la imagen de que el juego en equipo es esencial. Además, como os decía antes, aunque en la peli no se haga mucho hincapié en el cuento, sí que se explica que hay tres tipos de jugadores que tienen unas funciones muy específicas. Y eso es importante para entender el valor del juego en este futuro alternativo. Cada uno de ellos, patinador, corredor y motorista, realizan tareas que los otros no pueden, proyectando que cada uno tiene un sitio en la sociedad y que es inútil en otros puestos. En el fútbol y en prácticamente cualquier competición, un jugador puede tomar momentáneamente el rol de otro. Yo he visto a Iquita meter goles, a Rodman subir la bola como un base, etc. En Rollerball no, cada uno tiene una herramienta que lo distingue del otro. El patinador no puede tener la potencia que dan los 175 caballos de la moto, ni este último va a recoger la bola cuando es disparada. El juego representa que existe un orden social, dando a entender que cada jugador ocupa un rol que los otros no pueden tomar. Si te tocó ser un corredor, jamás estarás en la acción metiendo goles. Y esa idea de que un jueguito proyecte el orden social no es solo de las distopías. En el ajedrez cada pieza representa un estamento. Por ejemplo, el peón es un simple campesino que avanza casilla a casilla. Bueno, menos cuando empieza. Pero lo importante es que va despacio. O mejor dicho, no tiene la libertad de movimiento que sí que tiene en otras piezas. Y no solo eso, sino que frente a las amenazas, solo puede tirar para adelante y si corona, nunca será rey. Bueno, pues con el Rollerball ocurre lo mismo. El juego proyecta una sombra oscura sobre el inconsciente. Está diseñado para hacer creer al espectador que lo natural es tener esa división en la sociedad. De hecho, quieren retirar a Jonathan porque destaca demasiado. La cinta avisa de que una sociedad dominada por las empresas puede ser un feudalismo moderno, donde el pueblo esté dividido por estamentos o clases y que sea muy difícil hacer el transbordo de un grupo a otro. Cualquier sociedad dominada por empresas tendrá una alta carencia democrática. O acaso a día de hoy las multis te hacen partícipe en su toma de decisiones, no simplemente eres un sujeto pasivo. Ay, pues lo mismo ocurrirá si con esa mentalidad en vez de una compañía se dirige un mundo. Aparte de lo ya mencionado, el juego tiene más connotaciones sociales. Es una especie de canalizador de las emociones. El estadio se transforma en un espacio ritual donde se vive una experiencia casi mística. Hay que tener en cuenta que es una sociedad preminentemente no creyente, o que en todo caso practica ritos demasiado institucionalizados, como lo puede ser la misa, una de las ceremonias más contenidas. La sociedad necesita cubrir su deseo espiritual y lo hace a través del deporte. Así surgen figuras humanas que son alzadas al panteón, crean nuevos dioses con sus leyendas y sus hazañas. Y esa no es la única experiencia religiosa que se vive en el campo. También hay fe y esperanza cuando desean que el equipo gane. Catarsis cuando alcanzan algún título. Tienen sus cánticos que son una especie de liturgia. Y si seguimos rascando nos damos cuenta de que suelen ser supersticiosos ya que tienen sus camisetas, sus bufandas o sus entradas de la suerte. Y esto es muy importante, el factor aleatorio. Dios es un tipo random. Tú puedes ser toda la vida alguien apegado al dogma y que la vida te castigue mientras ves a tu vecino, el desparramado, saltarse el tercer mandamiento todo el rato y que la vida le sonría. Dios, por eso, es aleatorio, caprichoso e injusto. Y el fútbol puede que sea el deporte más random e injusto de todos. En el básquet, a menos que tengas muchísima mala suerte, si juegas mejor que el contrario vas a ganar el partido. En el fútbol eso no es así. Puedes encerrarte abajo haciendo el catenacho o aprovechar una contra, meter gol y volver a encerrarte. Y ganar. Eso sí, a cambio habrás hecho sufrir de aburrimiento a la afición, no has dado nada de espectáculo y tampoco sudaste demasiado. Y así es la vida, injusta como el fútbol. O así es muchas ocasiones. Y ese creo que es el motivo antropológico de por qué el fútbol ha ganado relevancia mundial sobre el resto de competiciones hasta convertirse en el rey absoluto. Creo que la comparación entre fútbol y rollerball es pertinente porque ambos son el deporte rey de su época y a ambos les ocurre lo mismo. Y es que el deporte sirve para dar rienda suelta a nuestros instintos primitivos que solemos contener en las sociedades modernas hasta ahogarlos. Por otro lado, el rollerball es un juego internacional. De hecho, los cuerdos de final se juegan en Madrid y la semifinal en Tokio. Es decir, amortigua ese deseo de territorialidad y violencia. Sustituye a las guerras. Igual que lo hace FIFA con el mundial de fútbol permite que cada cuatro años se enfrenten las naciones. Si le damos un par de vueltas al tema, eventos como el mundial nos recuerda a cada dos o cada cuatro años, porque también hay que tener en cuenta el europeo, que las naciones deben de competir entre ellas. Para mí, estos espectáculos simplemente avivan el espíritu de pertenencia y de odio a lo ajeno que no pertenece a mi comunidad. No es un juego, es un espectáculo y una válvula de escape. Dejando de lado lo de la competición, hay una escena que me llamó la atención. Dios, como rimo. Es en la que toca un adorno y se corta. El protagonista descubre que lo que es aparentemente inofensivo y atractivo para sus sentidos se puede volver peligroso. Siendo a la vez así una metáfora y una premonición de lo que se viene. Es decir, detrás de este mundo superficial, si miras mucho, si tocas demasiado, te puedes hacer daño. Me di cuenta de que el director quería contarme algo con eso porque hace muchísimo hincapié en mostrar la incertidumbre y la sorpresa del actor cuando se corta. De todas maneras, y esto aún no lo había mencionado, pero creo que el punto más visionario que tiene la película es el tema del control de la información. Al igual que ocurre en nuestro mundo, en el de Rollerball cada vez hay menos libros. Es más, se los han llevado las corporaciones con la idea de conservarlos y catalogarlos. Es decir, están escondidos y lejos del alcance de cualquier ciudadano. A cambio, se ofrecen resúmenes que hace un algoritmo para evitar prejuicios y preferencias políticas. La peli manda un mensaje muy interesante para los ANCAP, ya que pone de manifiesto que la individualidad queda suprimida en una sociedad corporativa. Me da igual si la corporación es el estado o siete empresas. Si las multis manejan el juego y su objetivo sigue siendo la rentabilidad, entenderán al trabajador como una pieza más, y las piezas se usan, se cambian y solo tienen valor cuando cumplen una finalidad. Y eso le da muy poco espacio a la gente a ser lo que quiera ser. ¿O quién a día de hoy se siente libre trabajando para un curro que no le interesa al menos un tercio del día? Exceptuando, claro, los que tuvieron la suerte de encontrar algo en lo suyo. Y no es lo único que hacen las empresas para limitar nuestra libertad. Constantemente nos bombardean con publicidad e intentan manipularlos para que consumamos sus productos o para crearnos necesidades que realmente no tenemos. Ese condicionamiento para sacar beneficio de uno es un atentado sin lugar a duda contra la libertad. En la peli, por ejemplo, la vida de Jonathan está totalmente controlada y programada por las empresas. A cambio, cumplen sus deseos físicos. Siguiendo esa línea utilitarista que tienen las empresas, las mujeres también son usadas únicamente en su beneficio. Su lugar en esta sociedad de rollerball es estar relegada a una posición sumisa. Eso es muy neoreaccionario. El tradicionalismo de este pensamiento invita a la mujer a tomar un rol en los cuidados. De hecho, en la peli están únicamente para cubrir las necesidades de Jonathan. Ellas en su vida entran y salen. Son otra cosa más de las que tiene y de las que cambia cuando se cansa. Son como los coches. Otra cosa que hay en esta peli que me pareció un puntazo es que muestra el engaño de la dicotomía, libertad y confort. Es como la falacia de que el capitalismo ha impulsado una sociedad mejor. El gran avance de finales del siglo XX y principios del XXI, que ha sido Internet, no se hizo con una finalidad económica. Fue un invento que se aleja del concepto de emprendedor del capitalismo. Y toda la gente que en los albores de la red hizo cosas importantes tenía una filosofía socializadora, con el objetivo de compartir, no con el de enriquecerse. Vamos, que muchos de los grandes avances no se han dado por la competitividad, sino porque hay algo en el espíritu humano que nos hace creativos. Reducir el deseo ingenioso a pasta es una de esas ideas que intentó difundir los Estados Unidos a partir de los 50 con animaciones como las que vimos hace unos cuantos vídeos, y que parece que les ha funcionado bastante bien por lo que veo. Vamos, que si vivimos más cómodos no es por el modelo económico, sino porque hay más inventos. Mira, te digo una cosa, esa frase es un buen ejemplo de invento del capitalismo. Y esta es mi reflexión. Así como siento que hay avance técnico sin interés económico, siento que el interés económico limita el avance técnico. Pongamos la mirada en algo que mucha gente ha vivido. La tecnología móvil. Y como me la han ido vendiendo en fastículos es algo maravilloso. Podrían haberme dado un smartphone, pero primero me dieron un cacharro, luego me dieron uno con cámara. Al año siguiente tenía MP3, al año siguiente cámara y MP3, al siguiente nada de eso, pero era táctil. Y así estuvieron 15 años lanzando una tecnología que ya tenían. Así que bueno, eso de que el capitalismo potencia el avance técnico y bla bla bla, pues... Está para darle un par de vueltas, ¿no? Existen más intentos de llevar Rollerball a la gran pantalla, pero ninguno fue capaz de desarrollar el universo y se quedó en lo básico, en lo relacionado con el deporte. En 2003 se hizo un remake totalmente innecesario que transformó una distopía en una historia de fama y amor. Uff, es muy lamentable, al punto de que lo mejor de toda la peli es los 8 segundos que aparece Slipknot repartidos en 15 tomas. También el mismo año que se publicó el cuento, se realizó otra película titulada Las violentas de Rollerball, y que anda por aquí en YouTube. Se trata de una comedia disparatadísima y sin sentido, con muchos desnudos gratuitos, al punto que tienen más 18. Vamos, que si os la veis os daréis cuenta que es un ejemplo clásico de la serie B de los años 70 y 80. Luego tenemos otra titulada Rollergirl, que es la típica comedia romántica adolescente llena de clichés y personajes caricatura. Tiene poco que rascar, o bueno, mucho, según como lo mires. Y aquí viene lo que más me llamó la atención, no tiene un manga. ¿Cómo Rollerball no va a tener un manga? Pues no lo tiene. Ni siquiera un anime donde tarden horas en dar una vuelta al circuito, como pasaba en Oliver y Benji. Y siento que se me quedan muchas más cosas interesantes por tratar, como que constantemente estén cambiando las normas del juego para acabar con la vida de Jonathane. Las empresas con eso estaban mandando un mensaje a los espectadores a través del juego. ¡Otra vez! Si queréis ascender demasiado, haremos todo lo posible por tumbarte. Algo muy de este libre mercado. El pez grande se come al chico. Y ya solo me falta enviar un saludo a los nuevos. Adrián, a Blob4ZZ, a Rocío Chavero, a Arely VK, a Alonso Beca y al fancine argentino. Grande Adrián. Si estuviese en la tabla periódica sería Óxido Ferroso, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.